Y vamos, señor director, con las declaraciones de Danilo Medina. Él dice que le satanizaron Punta Catalina, que ese es el mejor proyecto energético y que la gente habla sin saber y que va a venir a resolver el problema energético en República Dominicana. El problema de eso, presidente, es que lo que uno se pregunta es ¿cómo es posible que entrando a Punta Catalina recrudecieran los apagones? ¿Cómo es posible que la energía esté más cara? ¿Y cómo es posible que después de hacer el esfuerzo de invertir con un proyecto que comenzó sobre la base de unos 500 o 1.000 millones de dólares, termine eso sobre los 3.000 millones de dólares? Construido en un terreno de los Bichini, para entonces venderle el 51% a ellos también, ellos que se han metido en el negocio de la energía y que lo quieren todo, porque los ricos de este país, los empresarios de este país, lo quieren todo, aunque se lleve el diablo al pueblo dominicano. Dice él que ha construido Punta Catalina porque el Estado se lo demandaba y era una necesidad. Busqué esas declaraciones, señor director, en CDN, cuando él habla de que Danilo Medina asegura que el mayor problema del país es el sector eléctrico, el mayor problema del país es la corrupción, señor presidente, porque en todo lo que usted hace, en todo lo que han hecho los demás, la corrupción continúa creciendo cada vez más, lamentablemente. Por eso nosotros los dominicanos entendemos que desgraciadamente el problema energético ni ningún otro problema nacional se va a resolver. O si usted le pregunta al pueblo dominicano, ¿usted cree que la situación energética ha mejorado para usted con la implementación de las 24 horas? A lo mejor algunos pueden decir que sí, que ha mejorado su situación, pero República Dominicana sigue pagando la energía más cara del mundo, a pesar de tener a Punta Catalina y demás hierbas aromáticas. Y al final, el problema de los apagones, la energía cara, el único país del mundo que le paga a estas compañías por capacidad instalada y no por energía servida es República Dominicana. Y nosotros seguiremos, pues, mal, lamentablemente. No sé si usted lo encontró, señor director, si no, lo pongo yo aquí directamente. Como yo sé que estamos buscando eso en la NASA ya, vamos a tratar de ponerlo aquí, para que ustedes vean lo que el presidente de la República dice, hablando para los medios nacionales. Ahí está. El presidente de la República dice que el subsidio es de alrededor de unos 13 mil millones de dólares. También defendió la inversión en la construcción de las plantas acá en Punta Catalina, al tiempo que aseguró que esta será la solución al problema energético del país. Dijo que las energías renovables actualmente, que se ha hecho un cambio de matriz, ha podido ahorrar al país unos 600 millones de dólares. Escuchemos. Este contrato que hacen desde Enadón, a lo cual les felicito, porque ya había dado varios picazos para iniciar un proceso de generación de gas, y se había quedado en cero. Por eso este proyecto comenzó sin que yo diera un primer picazo. Porque yo dije, construyo lo primero y entonces yo voy y lo inauguro. Y aquí estoy para inaugurarlo hoy. Porque no confiaba tampoco que se iba a construir. Felizmente se ha construido. Y lo que esto significa para el pueblo dominicano, la gente no se lo imagina. Yo hoy debiera sentirme aquí orgulloso porque gané. Pero yo no soy el que ha ganado. Ha ganado la República Dominicana. Ha ganado el pueblo dominicano. Porque a partir de ahora, se va a tener energía limpia, estable, y a un costo razonable. Ustedes no se imaginan lo que le ha costado a nuestro pueblo el sector eléctrico. El gasoducto inaugurado en Punta Caucedo de Boca Chica es una alianza comercial por los grupos Energaz y AES Dominicana y permitirá la conversión de 750 megavatios de generación situados en la costa este. Además, el proyecto tiene una inversión de 100 millones de dólares y se une a otras 10 fuentes de energías renovables en el país. Entre estas, Punta Catalina, que según el presidente Danilo Medina será inaugurado el próximo mes de enero. Por el momento son los detalles que les tengo de esta manera. Retorno contigo. Muy bien, ahí están ustedes observando la participación de él. Dice que con el grupo AES se acaba de inaugurar ese gasoducto de Punta Caucedo a un costo de unos 100 millones de dólares. Él dice y admite que se han invertido y que 13 mil millones de dólares. El país cada vez más endeudado con el sector eléctrico. Por eso cuando ellos quieren, cuando les da la gana, lo apagan. Bueno, finalmente lo encontró. Gracias a Dios, señor director. Pero ya pasó. Eso puede venir aquí. Gracias por todo. Puede venir aquí. Bien. ¿La energía está mejor o peor? Él dice que todo está mejor y admite que este es de los países del mundo, el noveno, que tiene mayor problema con la contaminación por las plantas que nosotros tenemos. Los países desarrollados buscan energía eólica, hidroeléctricas, para tratar de energía solar, de no contaminar el medio ambiente. Usted va aquí a Jaina y es el lugar del mundo después de México más contaminado del mundo. Y había que preguntar a la gente, ¿usted paga la energía más cara o más barata, antes o ahora? ¿Estaba más buena antes o ahora? ¿Es lo único que aquí la gente, las compañías energéticas son buenas? Cortando la luz, ahí sí son grandes ellos. Y para cobrar los cuartos de reconexión, ahí sí son grandes esa gente. Esa es la gran verdad, ahí sí son grandes. Pero en este país yo no creo que haya nadie que esté conforme con las Jodes, Jode Norte, Jode Sur y Jode Este. y las famosas EDES. Este es el único país del mundo que se le ha entregado a compañías privadas el sistema del aparato energético nacional. Eso hay que agradecérselo a Leonel Fernández cuando trajo aquí al grupo de unión mafiosa. Pasó las empresas, Hipólito siguió igual, Danilo lo dejó y ahí está. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted, hermano? Todo bien, gracias a Dios. Dígame. Bien. Hermano, el canal no se oye casi. Está bajando el mundo, se oye. Sí, estamos haciendo unas adaptaciones ahí en el sistema moderno digital que suponemos ya que a principios del año que viene, ya en estos días que falta de vacaciones navideñas, eso se va a corregir y a partir de enero usted va a tener todos esos problemitas resueltos. Son asuntos técnicos adaptando para darle a ustedes una mejor imagen para darle a ustedes un mejor sonido y para que tengan ustedes televisión high definition. ¿De acuerdo? Estamos bien, entonces estamos de acuerdo. A tu hora. Gracias por llamar y preocuparte por mi programa. Buenas noches. Dígame usted. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Sí. El gobierno dice que estamos en la energía de la energía. Eso está buena para él. Porque ya no se le va a dar la luz a él. De esta. Y la luz está tan buena aquí que yo tenía un pecho riquito y tenía consumido como mil pesos de luz en el mes. Dos fichecitos, un fichito de neverla, además tenía esos ojos. Y una bombillita bajó con su momento. me llegaba a decir de tres mil cuatrocientos y tres mil quinientos. Y tuve que vender el comadito porque no podía aguantar la luz. Yo no había bajado un peso de luz. Y eso es lo que estamos esperando de él. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias a ti. Ahí está el testimonio de lo que Danilo dice que está mejor la cosa ahora.